¡No se me quede! ¡Vueva ya! ¡Es el disco nuevo! El Painal yo soy y al Painal me voy, después de vender el frijol y el maíz No me aguanto más por estar allá, donde está el solar, donde está mi amor, ahí en el Painal El Painal yo soy y al Painal me voy, después de vender el frijol y el maíz No me aguanto más por estar allá, donde está el solar, donde está mi amor, ahí en el Painal El Painal es la mujer que quiero más, son los campos más lindos que hay La mejor tierra para trabajar, donde nace mejor el maíz ¡Ahí no más! ¡Ahí no más! ¡Ahí no más! Llévanme al Painal, niña ¡Ahí no más! ¡Ahí no más! Llévanme al Painal, niña Música Bailando me siento en Andrumbe Música 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 Son los campos más lindos que hay Música La mejor tierra para trabajar Música Donde nace mejor el maíz Música 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 Música